Tú tuviste el desparo de engañarme, tú me engañaste, tú me hiciste la vida una porquería. ¿A qué? ¿A qué? Ya, ya. Tú eres el peor ser humano que hay. Eres la peor vacuna que existe, Damien, que se te quede en la cabeza. Eres el peor ser humano del mundo. Tú me loqueciste a mí. Yo lo intuía. Yo lo sabía. Y yo te lo pregunté a ti. ¿Tú tienes idea lo que es vivir en el infierno de mi cabeza? ¿Tienes idea de lo que me hiciste? ¿Eh?